Esto va para mis fans, mis enemigos, doble moral, mis seguidores, y los que me pedían el hit de la verdadera vieja escuela en el 2016 del underground, con lo que traigo en las venas. Liderablemente explico lo que suena en mi intelecto, calculando a otras veces que es Carles, no ha muerto limpiando mi gran corona, porque la quisieron manchar, mi vicio es ser rapera, y jamás me tumbarán, que si soy vieja escuela. Orgullosa me han hecho que ellas son 15 años, levantando el movimiento, el guerrero musical es el destino de mi trayectoria, pregunta a los grandes, si les damos la historia. Hay gente que mi muerte pide, porque conmigo se contaran, pobrecitas se quedaron en la banca abandonadas, que te parece si me explica de donde has salido. ¿Qué identidad tienes para juzgar mi camino? Yo les consejo si tienes boca, porque carajos largan, mismo como la gente, no se sabe ni habla, pero simplemente a diario se alimentan de mis hombros. Espérame a tus detalles, pa' no tanto si es rollo. ¿De qué les sirve ser bonita sin saberse maquillar? Si no sabes que soy como humano, ponte a trabajar, que les arde mi persona, si es Carles sorpresivo. No es tan fácil, se mancha mi nombre, que te has creído, que como visto, canto, hablo todo, todo les molesta. Lo más tristeza es que mi mitad, claro, yo soy su tormenta, no aguantan la presión, por eso ya volé más alto. No, infórmete bien y deje de levantar el talento, es innato la gracia por lo consiguiente, si mi brillo les molesta, comprense unos dientes que por qué canto, que si cojo, si mi cabello es oscuro, que he lastimado, porque es mi vida y es mi culo. Y así me tiran, y así me copian, le gasto a mis enemigos y mis madafagas, me desahogo, tu buen kit, rompe el silencio, de aquellos mal agradecidos, sin gracia y sin talento. Y así me tiran, y así me copian, y le gasto a mis enemigos y mis madafagas, me desahogo, tu buen kit, rompe el silencio, de aquellos mal agradecidos, sin gracia y sin talento. Sorpresa, tengo un problema de adicción letales, para coleccionistas del arte de sus murales esenciales, como cinta de Van Gogh y de Da Vinci, milagro y su destreza, la rubeza de mi trinche. Tantos besos que me expreso, raperillos de travieso, como tantos abandistas que se expresan el despueso. Sorpresa, tengo un beso, mi cochezo, la bruna de su corteza, brave con castelanga, y si mira que grandeza, ahora al lado miro, soy yo, pío, y si son ríos, pío. Digo después de ignorar, me piden, es que ten conmigo, porque no sabía la mente del destino, hasta en la botella te quiero, ya te perdino. De las hambre de cobardes, arden, y por todas partes, arden, no puedes comido, no nos pueden conozcarles. Barrios, barrios, moriremos, barrios, empecemos con la lista de disputa, tu cuento es un sueño. Yo soy el ritmo y no yo soy la pesadilla, de los sicarios de alaquitos en las que brilla, de los androides, guerreros, una maravilla. Y en mi coliseo voy a cesar en travesilla, diferentes niveles, no digan descortilla, no llegan a mis talones, vienen de rodilla. Si quieren mis tilla, está listo ardilla, y yo con el cuerpo hirviendo como se humilla. Pero sin cuchillo, ni droga, ni hablar de calle, pura rima, versos, tocas de mi son un valle. No me hablen de barrio, no entrenen ese detalle, que su música es de radio, no te empame, no le sale. Esto es musical, dice que hoy yo los cubrigo, que sin misericordia mueren un cero ni testigo. Bendito mis enemigos, pero que te hace pensar de que tú puedes fumarse. Si me tiran, ya si me copian, me casco a mis enemigos y mis madafakas. Desahogo, dupe en hip, rompe el silencio, de aquellos mal agradecidos, sin gracios, sin calentos. Si me tiran, ya si me copian, me casco a mis enemigos y mis madafakas. El desahogo, dupe en hip, rompe el silencio, de aquellos mal agradecidos, sin gracios, sin calentos. Sabrosamente disfruto de esta gran carrera, mi padre me respalda en la luz y en las tinieblas. Estás pudiéndome las cosas que de mi sangre chuparon, me va a poner contra la rabia y de todo lo que hablaron. La fuerza de su cosmetía es mi progreso, así que viva su vida, no la mía. Escucha esto, quien te lastima, te hace fuerte, quien te critica, te hace importante, quien te envidia, te hace grande. Tú si eres para adelante, personas importantes en mi vida, saben que no soy el resto, que hablen donde quieran. Ni un gran avión, ya que si lo hacen, asegúrate que tu es pecado, no sea lo mismo que lo mío, bien guardado. Estamos en un mundo lleno de furos y hipócritas, los sinceros somos los malos, callos, motherfuckers. El más grande don es como el estilo de inspiración, invitamos al rectorón a Castelar en esta fusión. ¿Quién es tu poder? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Warrior! Esta pista no acabaría, del tanto que he callado. Este árbol no se ha ido, le seguirá, hasta que mi padre le toque sin aire. ¡Castelar! ¡Diles cómo va! ¡Dale! ¡Diles! ¡Diles! ¡Yo, yo! Inhumano, insoportable, lo lamento, más notable, inedable. Mis versos pegan fuerte como un sable, insuperablemente soy culpable de su hipocresía, como un flota miserable. No se acercan a las mías, no hay medidas, esto es recritiquen más mis escrituras. Que no canto como ustedes, y sí, sus aventuras, y molestan lo que canto exacto. Porque la tortura de raperos por comercio ya solo es mi la pasura. Lo conoce, el puerto lo rugido, las perroces hacen suena, dice expresa los furtivos de mis otros. El castellán con la espiritual insólita y que los demás lo saben, y sí, elegido por los dioses. Soy el Lord y su dolor y su incomodidad. Si te pica lo que digo, chica, te mantente real, es mi pintura más famosa del arte de los expresos. No acaricia como amante y beso, el sueño cuando abrizo, vi, se siente las ganancias, diferencia en el progreso. El senso rima, rima, sus impenso, voy de ingreso. No hay ninguno que se sabe que de esta sacanilezo, me encuentro con esta fama, la reina está de regreso. Sé que todo lo es bueno, no deja armonía, y que yo solo desvero en el amor de su agonía. Vi notoria, he sido irritado en Babilonia, no han nacido a quien parezca un maestro de ceremonia. Me tiran y así me copian, le canto a mis enemigos y mis madafakas. Desahogo tu manjip, rompe el silencio. Aquellos malagradecidos sin clase y sin calento. Y así me tiran y así me copian, le canto a mis enemigos y mis madafakas. Desahogo tu manjip, rompe el silencio. Aquellos malagradecidos sin clase y sin calento. Yo, eso es DJ Warrior y Scarlett. A paso firme. Eso es Castellas, sin Castellas, sin Mercy, sin Mercy, pa. Ya que estoy, dímelo a la cara, y así soy, así nací, así crecí, y así moriré. ¿Qué pensaste que me suicidaría? Es hora que cierres la boca. Castellani, DJ Warrior. Y yo, tu pesadilla. La reina del hip hop Scarlett. A paso firme. Ha ha. Ha ha. ¡Suscríbete al canal!